Música Bueno, pues también empiezo con mi pensador de cabecera que se han roto, con esta, es muy reciente, de la segunda pasada y la presentación empezará girando por el concepto de crisis ¿De qué crisis estamos hablando? ¿Se lee lo de la viñeta de la yacía, así? Sí, no lo puedo leer Sin cálculos No se preocupe, señora, parece que el aumento del nivel del mar eso afectará a los de abajo Pues sí, hay que preguntarse qué tipo de crisis tenemos porque la crisis del cambio climático es una crisis de equidad una crisis sin precedentes en relación a los tiempos y en ese sentido también la primera pregunta que quiero lanzar es ¿La crisis del urbanismo? ¿De qué crisis estamos hablando? Yo cuando estudié urbanismo allí por los principios de los años 80 ya se hablaba de la crisis del urbanismo Entonces, hemos venido oyendo lo que trabajamos en estos temas de una crisis continuamente o crisis urbana, o crisis del urbanismo o crisis de la planificación urbanística pero realmente a lo largo de todos estas tres décadas ¿O cuatro ya? Bueno, pues la verdad es que han cambiado el concepto de crisis y yo creo que hay que trabajar un poco sobre qué crisis estamos hablando para entender cuál es la influencia del urbanismo y cuáles son las capacidades del urbanismo de aprovecharse de sus herramientas para contribuir a la emergencia climática no como está haciendo ahora a favor de la emergencia climática si me encontré Bueno, pues leyendo un poco lo que es esta pública últimamente pues está en el último número de ese territorio hay este artículo que es el primero de la revista en la ley es que claro, la he puesto muy lejos y no hay manera de leer aquí bueno, la insoportable rigidez del plan general urbanístico la necesidad de un cambio de modelo ese es el artículo o sea, que este título demuestra que hay un problema escritural un problema de construcción del urbanismo que, bueno, pues tiene según estos autores con la rigidez pero a mí me gustaría preguntaros cuáles son ideas sueltas sobre cuáles son las los condicionantes o los elementos que definen esa crisis ¿por qué hay crisis del urbanismo? ¿qué es lo que está fallando? aquí se vaya diciendo una idea la voy apuntando aquí y vamos a ver luego detrás de algunas exceso de coches pero eso es crisis del urbanismo o es crisis sí, en ciudad coches en ciudad pero cuando hablo es de la práctica o sea, de la manera de ordenar las ciudades demasiado espacio para coches bueno, vamos de coches vamos a apuntarlo pero estoy hablando de la práctica allí por ahí levanta la mano por ahí levanta la mano no, en realidad como nos va acusando desde la primera discusión en la convención crisis del urbanismo crisis de la planificación crisis de la estructura y de la humanidad crisis de la ciudad que sería más una crisis de la ciudad pero yo creo que estábamos hablando y perdóname que me expresar mal de la práctica urbanística de la planificación urbanística ¿por qué la planificación urbanística no está funcionando como debería? yo tengo que a ver el maldismo está hecho para generar ciudad desde el 1996 en la vida del sur español mientras que ahora estamos en otra fase que no se adecua bien a una reforma interior porque no está en la necesidad de todo vale, o sea una práctica que va sobre todo orientada a crear nuevo desarrollo urbano crear nueva ciudad y ahora lo que necesitamos es lo contrario la espacial capacidad de gestión de los ayuntamientos sobre todo en los pequeños para llevar adelante a los proyectos o los proyectos de escane federales la reformación de la ciudad que se atipone que se atipone los intereses económicos a salud social más criterios en la ocupación de espacio público o permisividad o permisividad excesiva en la utilización de espacio público y los tiempos y los tiempos de eliminación tiempo tiempo se oye por aquí tiempos tiempo hemos visto el contín no 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 ah por aquí tiempos cuéntanos un poco me imagino lo que quiero decir pero Desde la formación inicial hasta la definitiva, pueden pasar y cambiar las prioridades. Tiempo de elaboración. Tecnificación territorial en la sala del turismo. A nivel estatal de... ¿Podría ser también la crisis de urbanismo asociada a la rentabilidad económica? Sí, algo así se ha apuntado aquí. Vale. La implicación de muchas familias. Necesidad de coordinar. Que es una práctica a veces desconocida. Coordinar verticalmente y horizontalmente. Más de fin, la horizontal es tremenda en los ayuntamientos. Falta de la fiscalidad que tienen determinante al suelo. Sí, quizás tendríamos que haber empezado por explicar que entiendo yo por urbanismo. Pero bueno, como es bueno, viene uno ahí de ese sitio horrible que hemos comido. Que es una sala de cuentas, por lo visto. Y no sé cómo se puede entender a la gente en esa sala de cuentas. Con la acústica que tiene. Pero, vamos a ver. Yo entiendo por urbanismo la práctica que define un modelo de ciudad. Con sus localizaciones de los distintos usos. Sus sistemas de infraestructuras, de zonas verdes, etc. Que conforman la ciudad. Más, y eso decía esta manera Maribel, fundamental, normativas, estándares. Todo lo que sean estructuras obligadas por una determinada forma de ver la ciudad. Y bueno, básicamente, eso sería lo más difícil y una cosa fundamental que está saliendo aquí. Que es el reparto de la urbanidad. El reparto del valor en el crecimiento de los desarrollos urbanos. Eso sería, no sé si hay alguna idea más, pero básicamente... Comentarme un poco lo que, por lo tanto, lo que hacemos con las actividades de referencia. A parte muy comprensivo de los humanos. Las dificultades de la planificación humanística, la práctica actual en España. O que trae, el problema de la planificación de los instrumentos. Apoyan el marco de lado. Es el español, que es parlamentista, muy dirigido, muy estructurado y rígido. Es lo que se ha sobrecargado de nuestra ordinaria de la complejidad técnica y liberal. Y rígido en la de un tercer procedimiento de la habitación y de la definición. La legión de la que habla de este artículo es que tenemos un instrumental muy retrado con nuestra legislación. Esa mala decisión, o sea, para bien más ensanchado lo que necesita la sociedad. Y por otra parte, con nuestros procedimientos de tramitación absolutamente delirantes, complejísimos en cuanto a llevar la práctica en un tiempo razonable. Y una característica adicional, son muy difícilmente comprensibles por la ciudadanía. Porque para leerse en un proceso de participación en un documento de estos, hay que haber estudiado más años que yo. Entonces, bueno, pues, alguno más por aquí y ya paso. ¿Quiere ser también el pasotismo de ciertos sectores sociales ante decisiones políticas que se toman? Bueno, eso es, perdón, no ponerlo así de una forma más genérica. Pues que nos callamos la boca a veces profesionalmente. Una sociedad que se mira hacia sí misma, ¿no? Bueno, no sé. Bueno. Pero bueno, más estándico, ¿verdad? Pasota, le ponemos aquí. Con esto luego lo vamos a poner. Bueno, pues, yo me imagino que vamos a coincidir bastante con lo que yo había imaginado. Que podía definirse la cara. Primero, el alcance de... ¿A dónde, para qué sirve la planificación urbana? Porque a veces se confunde planificación urbana con políticas urbanas. Y parece que el plan urbanístico debería definir el modelo y es la única herramienta para definir el modelo. Cuando ahora veremos que el plan urbanístico es una herramienta pero hay que ser modesto de lo que estamos haciendo. Simplemente construyendo una localización. Pues simplemente, entre comillas, muy importante, ¿no? Pero construyendo unos determinados usos del suelo en determinados espacios, los estándares, las normativas y, como decía, el reparto de... Yo creo que una de las cuestiones que es muy importante es... que se decía, son los tiempos. Hay unos tiempos técnicos que son, por esa propia complejidad y farragosidad del proceso de planificación son muy lentos. Sabes que te va a durar una legislatura como mínimo. Los tiempos jurídicos son también completamente otro escenario porque a lo mejor ya no es una legislatura, sino una generación la que te hospedea al final un plan o una modificación de planeamiento pues al cabo de un tribunal, al cabo de 15 o 20 años. Y luego los tiempos políticos, que es que tampoco casan porque los tiempos políticos armen este plan para que yo lo apruebe antes de que me vaya de aquí. Entonces, eso hace que la propia herramienta sea difícil. Luego está el problema de la escala que eso lo veíamos incluso en esta mañana con un pueblo como, una ciudad como Estella con un pueblo como Militario de Danubios que tiene de alguna manera que trabajar conjuntamente y eso la herramienta no está funcionando. En España no está bien funcionando. No hay, por ejemplo, en Madrid no hay planeamiento metropolitano que llevan haciendo desde los años 90 el plan regional. Pero llegan 20 años para hacer el plan regional y nadie ni lo sabe ni espera. Luego el tema de la gobernanza, el marco competencial de la financiación de las administraciones locales. Mientras las administraciones locales, los ayuntamientos se sigan financiando a través del urbanismo esto no va a funcionar bien correctamente en el mundo de la salud. Empiezan a ser más preferentes los intereses económicos y en este caso de la administración pública. La especulación no es solo. Desgraciadamente en este país es un fenómeno privado, es un fenómeno de la sanidad en el público. También se decía una herramienta para el crecimiento que se prolonga y sigue siendo jurídicamente la que hay que poner sobre la mesa cuando estamos hablando de que lo que hay que hacer es contención, contención del crecimiento. Y luego yo creo que hay una crisis ideológica. A lo largo de estos, como decía, 40 años desde que yo estudié urbanismo, la comprensión de qué modelo de ciudad es el que es más sensato promover ha ido cambiando drásticamente. Y algunas ideas se han mantenido, pero hay muchas que se han venido abajo. Y afortunadamente yo creo que todavía hay muchas ideas que todavía se tienen que demoler de una forma más clara. Apuntaba también a una contradicción entre los intereses individuales o sectoriales y los intereses colectivos y sobre todo entender que el urbanismo, la planificación urbanística, se hace dentro de un marco estrecho de la concepción de lo económico y que las políticas públicas, que en teoría desde el año 56, que es la primera ley del suelo estatal, las políticas públicas que se obedecen a crear un modelo de ciudad, en teoría deberían estar más libres del mercado como concepto de funcionamiento básico de la sociedad. Y hay esa contradicción entre eso, el pensamiento económico y el pensamiento urbanístico que parece que rompe la idea del libre mercado. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo y ahora ya se pueden dormir un rato. De lo que ha significado un territorio, por ejemplo, que podría haber sido de una gran utilidad en esta fase de la emergencia climática, que es el anillo verde metropolitano. Esto es una tesis de un trabajo excelente de una arquitecta que se llama Lourdes Jiménez y que estudió el caso del anillo verde metropolitano en Madrid. El anillo verde metropolitano era una idea que un día de antes, pero que se plasma en el año 63 en un documento, y esto es la parte alrededor de la ciudad de aquellos momentos que hacía como una limitación del crecimiento urbano de Madrid y que de alguna manera ordenaba el territorio y ponía límites. Eso era en el año 63. Esto es como estaba ya en el año 97. El concepto de anillo verde había desaparecido y esos espacios se habían convertido en nuevos desarrollos de todo tipo, pero básicamente residenciales. Ese es otro problema del planeamiento que la política urbanística se hace al margen de ese planeamiento o cambiando el planeamiento como en este caso pues para someterlo al mercado más que a los intereses públicos. Bueno, pues ante esa situación ¿qué reacciones caben? Yo también podría preguntarles ¿qué podemos hacer? Pues ¿qué está pasando? Por ejemplo en algunas grandes ciudades pues decir olvidémonos del planeamiento olvidémonos de los modelos de ciudad y hagamos el urbanismo este de aprovechar lo que hay y lo vigente. A mí me parece y ese discurso lo hemos oído en todos los tipos de mandatos desde los ayuntamientos del cambio a los ayuntamientos del no cambio ese concepto de como esto es muy farragoso es muy lento no hagamos planeamiento no hagamos modelo de ciudad planteemos exclusivamente que tirar para adelante con lo que tenemos bueno pues esa es una tendencia a a quitarle legitimidad a esta herramienta de políticas públicas tan potente modestamente pero tan potente que tenemos entre las manos y que lo que pasa que desde el ámbito de la política no se quiere confrontar con esos plazos por ejemplo o con esos problemas que hemos sido vivos también hay otra tentación de hacer lo contrario que es sobrepasar el marco del planeamiento y decir con este plan vamos a arreglar cosas que no se deben arreglar con las manos estamos trabajando ahora por ejemplo en Pamplona y en un plan especial del ensanche y nos están pidiendo un detalle que es propio de políticas de gestión del viario gestión como tiene que ser la sección de esta calle pues es que a ese nivel no tiene que defender el planeamiento porque lo que tiene que definir es unos conceptos unas estructuras y como decía unas ordenanzas pero no decir si metes un carril en esta calle no lo meten pues se está buscando eso muchas veces y luego hay la tentación es de incorporar lo que llamo yo los hijos pródigos del concepto urbanístico que es la movilidad accesibilidad socialidad entonces en cada nueva legislación urbanística en cada nuevo tipo de planificación lo que se dice no hágase un estudio de tal en este caso los últimos que están incorporando pues los estudios de movilidad o incluso en alguna cosa pues planes de movilidad cuando haces un plan urbanístico tienes que hacer un plan de movilidad ahora veremos que eso me parece otro error pero bueno de la primera tendencia sale esta consecuencia como es esto del planeamiento es una cosa que no hay que hacer pues hago planeamiento de otra manera la operación chamartín es el resultado de cuatro años diciendo que no hay que hacer planeamiento es una operación de planeamiento con una ideología determinada y con unas pautas muy determinadas bueno esto lo habrán visto en la información esto es como lo vende la tramontora ahora si con un lenguaje impresionante de todos los conceptos estos que digo yo los pródigos accesibilidad perspectiva de género sostenibilidad movilidad sostenible todo el manelán de conceptos digamos del urbanismo progresista se traduce en un plan que en el fondo es lo mismo de siempre bueno y finalmente hay una enorme inercia y de los modelos existentes no nos nos resulta difícil imaginarnos una ciudad distinta ahora que estamos habituados a proyectarnos con las mismas necesidades y la emergencia climática de un punto de vista requiere una capacidad de imaginación de construir otros imaginarios colectivos impresionantes muy muy pero es que es muy importante también el marco normativo en el que nos vamos a mover y les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho que es lo del santo jobs el señor steven jobs ya saben que recurso un campus que se llama campus como esto de ahí nuevo para instalar 14.000 trabajadores en un ámbito entonces antes de morirse dijo como era el modelo de ese campus o sea un modelo sostenible accesible perspectiva general pum 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 y van a trabajar 14.000 personas pues en la presentación del proyecto Steven Jobs dijo que iba a haber 1.200 aparcamientos para 14.000 personas ¿les parece poco o mucho? poco para estandales americanos pocos pero ¿qué pasaba? que estaba el ayuntamiento de Cupertino con una normativa urbanística y entonces ¿cuál ha sido el resultado? 15 para todos 8.000 trabajadores sí 14.000 metros cuadrados dedicados a trabajar 318.000 pero plazas de aparcamiento esto no sé porque se recorta un poco plazas de aparcamiento 11.000 325.000 metros cuadrados más metros cuadrados dedicados al aparcamiento que a los puestos de carro ¿qué quiere decir esto? pues que se ha mantenido el modelo de arriba abajo el modelo de dependencia del coche del campus de Cupertino que a lo mejor se trabaja muy bien porque tiene vistas a ese bosque central del círculo pero como vemos en la propia diapositiva lo que hay son marturías y 11.000 plazas de aparcamiento prácticamente todo el mundo va a coche y eso pueden decir bueno esa es la norma la normativa urbanística y en España está pasando esto es claro es una caricatura nos parece caricatura pero es que en España está pasando y podríamos hacer un desarrollo como este y posiblemente a lo mejor no 11.000 pero según algunos estándares urbanísticos tendríamos que meter 6.000 o 8.000 plazas de arrojamiento entonces digamos que esto no sea resuelto con el imaginario colectivo o con el imaginario de otro modo de lucida vamos a seguir contando con normativas que hay que cambiar por eso es muy importante otra cosa fundamental yo creo de la situación de crisis del urbanismo es que estamos hablando de unas políticas que cada vez se han hecho más complejas hacia arriba en el sentido de que hay políticas de ámbito superavanciones hay un montón de directivas que están influyendo cuando se hace un plan general y definiendo un modelo de crecimiento pues hay un montón de directivas que están de alguna manera incidiendo en ese mundo están todos los temas de agua todos los temas de vercesivos de energía de clima de ruido de calidad del aire eso ya es una novedad también en esa crisis que hace más complejo todavía el proceso luego en el caso de España pues la complejidad de tener autonomías con su nivel de competencia fundamental en el caso del urbanismo y bueno pues también están la complejidad se deriva de que hay movimientos sociales oportunamente que están realizando también de alguna manera su camino en el tema de generar un modelo de ciudad todo lo que está vinculado a la ecología a los residuos a la energía a la energía sostenible a la calidad del aire están incidiendo en los movimientos sociales bueno en el tema de la normativa algunos que son aquí muy jóvenes a lo mejor creen que lo de la calidad del aire por ejemplo es reciente que es una preocupación reciente y me gusta sacar esta esta portada de la BC de 1971 en donde se dice claramente uno de los problemas fundamentales del cambio del modelo es la voz de alarma los datos extraídos de esos informes públicos y privados bueno a ver si la idea es que hay una alarma ya en los años 70 en relación a calidad del aire pero hasta hace muy poco esa alarma no se iba traduciendo realmente en políticas públicas era simplemente dejar poder en las ciudades pues que fuera la industria de la automóvila que cambiara que fuera las calderas de carbón etc etc fíjense la primera de esa voz de alarma a los pocos meses la primera ley del aire limpio en España años 71 o sea que que no es nada reciente este asunto lo reciente yo creo es más la la trascendencia política y social que la que ha tomado y convertir determinados aspectos y en este caso la emergencia climática en un tema de la agenda social y política decía el titular de la administración española podrá acordar la clausura de industrias y el cierre de calles al tráfico en el año 71 estamos todavía poniendo en cuestión algunas cosas normalizadas bueno pues ya esto por los tiempos voy a hacer un repasito muy rápido a lo que llamo los planes satélite para entender lo que está pasando en el urbanismo lo que ha venido pasando durante los últimos años que es la aparición de conceptos que no estaban previstos en el planeamiento previamente y que hay que introducir de alguna manera o relacionar bueno antes de eso recordad que el planeamiento suele estar oculto con una serie de cosas como la política de vivienda y planes de vivienda o la política de transporte y planes de diario las famosas redes arteriales en España pues suplieron de alguna manera la política de transporte y es una política de creación de condiciones para que el coche circulara pero hay política de equipamientos con planes de construcción escolar y política de agua para el desayamiento política de comercio y planes de grandes partidos comerciales quiero con esto decir que la política urbanística el mellito de la política urbanística está rodeado de un montón de políticas que tienen muchas veces más la ascendencia que la propia un documento de modelo urbanístico porque puede ser muy bonito poner un desarrollo residencial en una zona pero si no hay una política del Estado para construir esas viviendas es como si no existiera y luego está esto que digo de lo que son los conceptos satélite cuando se hizo la primera legislación del suelo pues el concepto de accesibilidad no existía a través de una serie de luchas de movimientos sociales de personas con discapacidad pues se pone sobre la mesa del debate público y aparece la legislación de supresión de barreras y los planes de accesibilidad que podría decir bueno pues esto debería estar incorporado al planeamiento de partida pues si pero como el planeamiento tiene unos tiempos la legislación del suelo tiene unos tiempos pues se ha ido construyendo de una manera satélite la sostenibilidad el concepto de sostenibilidad cuando surge en los años 90 les pasa lo mismo no hay donde meterlo fácilmente en el urbanismo entonces pues surgen las agendas 21 locales los planes de la agenda 21 local de los cuales pues hay un montón ya de experiencias que acaban de alguna manera transformando también la ciudad pero luego aparecen otros conceptos como la la competitividad el tema de los planes de infraestructuras o sea planes estratégicos de infraestructura movilidad el sector de movilidad es todavía más reciente utilizado como subjetado y surge de una necesidad de transformar el modelo de desplazamiento de las ciudades y conduce a planes de movilidad sostenible que de alguna manera pues podrían estar incorporados en sus elementos estructurales al planeamiento igualdad planes de género inclusión planes locales de seguridad y finalmente cambio climático están surgiendo con el concepto de emergencia climática o concepto de cambio climático y calidad del aire una serie de documentos también satélites del planeamiento que son los pares que veíamos esta mañana planes de acción de transformación de la filial desde la perspectiva del clima y como vemos en el centro se ha mantenido el plan general como gran instrumento del modelo humanístico pero realmente desde mi punto de vista habría que cambiar ese ese lugar el lugar central en un momento de emergencia climática debe ser los planes de acción climática y todos los demás deberían ser sus satélites para precisamente incorporar la perspectiva climática desde el 2012 pues ya tenía más cosas pero vamos a hacer aplausos aplausos Amén.